¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir unas compras que son de... bueno, como random. La verdad tengo muchas cosas que he estado comprando y no sé cómo le voy a hacer para mostrárselas porque realmente son muchas y estoy pensando seriamente en hacer un cambio porque ya no quiero estar comprando tantas cosas. Siento que estoy comprando demasiado y no estoy utilizando quizás ni un 20% de lo que estoy comprando. Pero bueno, pues voy a mencionarles la... bueno, voy a mostrarles las cosas. Les voy a poner el precio y pues espero que este video les guste y vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es algo que compré en Sally. Hubo como una oferta, creo que fue a finales de año, que estaba la marca de Beauty Secrets y Face Secrets al 2x1. Entonces fui y compré dos de estos kits. La verdad yo pensé que estos eran de los... este es el nuevo porque hay dos de estos y uno es... el nuevo ya salió con Beauty Secrets y el otro salió con Face Secrets pero resulta que los dos me los traje iguales. No sé qué pasó ahí. Pero estos, no sé, me gustaron como $160 pesos y la verdad es que me gusta mucho esta línea porque si ven son las brochas que tengo aquí atrás. Entonces son brochas de muy buena calidad pero más que eso me gusta mucho cómo se ven. Entonces ya saqué una y ya la coloqué ahí y la otra la voy a guardar como recuerdo porque esta línea pues yo siento que en un tiempo pues ya quizá la van a sacar o no lo sé. Entonces por eso fue que la compré. Luego fui a farmacias del ahorro porque se me terminó mi crema de la Roche Posay, la EFACLARMAD y la verdad es que ya está carísima. Yo creo que conviene más comprarla por Amazon. Pero conseguí esto que creo que fue un poquito más económico. Es un kit que trae la EFACLARMAD de la Roche Posay y tiene de regalo, trae un jaboncito y trae un mini protector solar de la misma marca y también te regalan la cosmetiquera y era como más o menos como unos $40 pesos más económico. Pero la crema como tal ya cuesta $550 pesos. Entonces aquí viene la crema porque ya la saqué, ya la estoy utilizando. Es esta de aquí y sirve bastante bien para las pieles grasas. Entonces esta es la que yo llevo utilizando bastante tiempo. Y les voy a mostrar lo que viene aquí. Bueno, el gel dice que ayuda a eliminar impurezas, tiene una acción anti-cebo y no reseca la piel. Y bueno, dice que es un gel crema con toque seco que protege, maximiza la protección, anti-brillo, matifica sin marcas blancas y tiene una exclusiva tecnología anti-brillo. Entonces les quiero mostrar la cosmetiquera, que es esta que viene aquí, de este tamaño. Y venía la cajita de la crema de Faclar Mar. Y luego viene, miren que cuando les digo que es mini, en serio es súper mini el gelcito. Este yo lo he utilizado y la verdad es que me gusta mucho. Sí funciona, nada más que uso el tono medio. Y aquí viene el que es como jabón para el rostro. Ahorita tengo muchos productos de skin care por probar. Tengo unos de Natura, tengo unos de Saison, tengo este. Entonces no sé cómo lo voy a hacer para... Porque les quiero hacer como un video de la demostración de cada una de las líneas de cuidado de la piel. Que fue que salieron recientemente, no tiene más de dos meses. Entonces este... Pero después estaré probando este, que este no lo había probado y me ha llamado mucho la atención. Y pues les digo que el kit me salió como en $520 pesos todo. Entonces si ustedes tienen la oportunidad, si les interesa probar el hidratante, les recomiendo que lo hagan porque trae muy buenos beneficios. Son productos que son dermatológicamente creados y probados. Así que funcionan bastante bien. Y voy ahora con una bolsita que tiene productos pues como varios, ¿no? Bueno, primero les voy a mostrar que la bolsita es de Saison. Entonces les quiero mostrar de Saison que compré otra paleta para perfilar y resaltar el rostro de estas que salen en mi video de favoritos. Porque la compré por lo siguiente. En la compra de este producto creo que costaba $260 pesos. Pero te regalaban el corrector. Que era el corrector que yo les había contado que quería probar. Entonces de por sí esta cosa me gusta. Y este ya te lo daban creo que en $60 pesos. No, no más bien venía de regalo. O sea, comprabas esta que te venía saliendo como en $180 pesos y ya te regalaban este. Y este yo lo pedí en el tono light. Que es creo que de maquillaje de Saison. Lo único que ya me faltaba probar para un maquillaje completo. Entonces ya lo voy a estar probando yo posteriormente. Y ya les contaré qué tal. Si me gustó o no. Si funciona. Si la cobertura es buena. Pero por eso fue que compré los dos. Esta ustedes ya saben que ya tengo una. Entonces esta la voy a dejar en mi cajoncito de productos nuevos. Y vamos a estar probando posteriormente este corrector. Tengo como curiosidad de saber. Pero creo que debe de ser líquido. Porque creo que yo vi que era líquido. Sí, sí es líquido. Miren, tiene así como su aplicadorcito. Entonces ya lo estaré probando. A la vez que los empaques sinceramente sí me gustan. Siento que son como de buena calidad. Y también de la marca de Saison compré un reloj. Que es este reloj que les voy a mostrar en pantalla. Ya no se los muestro. Porque sinceramente como es un reloj rosa muy clarito. Está muy sucio. Y ya no sé cómo se puede limpiar. Si alguien sabe cómo se limpia. Díganme por favor. Pero es un reloj que te marca la hora, la fecha, los pasos. El número de latidos del corazón por minuto. La presión. Y te dice los kilómetros que has caminado. Las calorías que has quemado. Y creo que nada más. Tiene vinculación con el teléfono. Entonces te llegan notificaciones de Instagram. Te llegan notificaciones llamadas, entrantes que te lleguen. Y mensajes de texto. Pero los mensajes de WhatsApp no llegan. Que era como lo que me interesaba. Y tuve un problema solamente porque. Hagan de cuenta que la vinculación del Bluetooth con el teléfono. Solo me duró como tres días. Y ya de ahí no se volvió a conectar. O sea, sí se conecta, pero se desconecta sin necesidad de que estés lejos del teléfono. Entonces, pues bueno. Realmente lo que me interesaba de este producto era el coteo de los pasos. Y la verdad es que me salió económico. Porque creo que me costó como 180 pesos. Algo así o 200 pesos. Y este venía como en promoción. O sea, tú tenías que comprar una fragancia. Y ya puedes escoger si querías este. O creo que era una mochila. Pero yo quería el reloj. En conclusión, del reloj me ha gustado. Creo que, bueno, en mi caso funciona para lo que yo lo quería. Yo no lo quería tanto para lo del teléfono. Yo lo quería más bien para los pasos. Y pues sí, está bien. Sobre todo porque está muy, muy económico. Y pues el perfume que yo compré fue este. Que es el Sweet Black Intense de la marca de Saison. Vean, ni siquiera lo he abierto. Este perfume, este... Yo quería otro de los Sweet Black. Pero no estaba el otro que yo quería. Nada más estaba este u otros dos. Pero la verdad es que es el único como que me llamaba la atención probar. Y el empaque está muy bonito, vean. Es este. Entonces fue por eso que quise comprar este perfume. Y ya me dieron de regalo. Ya pagué menos dinero para comprar el reloj. Déjenme lo huelo. Está muy bonito el empaque. Y con este aroma, la verdad es que sí me dan ganas de probar los otros dos. Este me acuerdo que me costó como 300 pesos. Y pues sí, el empaque está muy bonito. De hecho, creo que este lo voy a poner allá. Donde están así como mis perfumes mostrados, ¿no? Y bueno, de Saison es todo. Ahorita estoy esperando otro paquete que me va a llegar. Yo creo que como mañana o pasado mañana. Y ahora les quiero mostrar unas cositas de la marca de Better Wear. Better Wear me gusta mucho, la verdad. Pero ya había perdido como el contacto con la persona que me vendía. Y ahora que encontré la persona que me vende, Saison también vende Better Wear. Vende como todo esto y así como... Y entonces, vean, compré unos Better Clips. Ustedes saben que hay veces, por ejemplo, que se nos queda abierta que si la bolsa de las papas, la bolsa del pan, etcétera, etcétera. Y este tipo de cositas son para guardar, para que no salga ni entre aire y se mantenga como la frescura de los productos del empaque. Entonces, vienen cuatro chiquitas, que son estas de acá. Tres más pequeñitas, que son estas de aquí, de este tamaño, este tamaño. Y vienen de las más grandes. Y me salieron súper baratas. Creo que me costaron como $50 pesos. Y yo lo ocupo mucho porque luego, aunque luego dobla la bolsa de sus cereales, como que siento que sí pierde frescura. Entonces, vean, se los voy a mostrar. Miren. Es de esta manera. Y ya nada más así le haces clic. Y ya, lo vuelves a abrir así. Entonces, este es el más grande. Este es el mediano. Déjenme, me voy a meter. Este es el más grande. Que ya son como para bolsas, yo creo que de pan o sabritas y cosas así. Y esta es para las más chiquititas. Entonces, la verdad es que siento que está muy bien. Creo que vienen 11 pinzitas de estas por $50 pesos. Fue una súper larga porque yo ya las necesitaba muchísimo. Y ya les contaré después por Instagram, yo creo que si funcionan o no. Y otra cosa que compré fue este que se llama Organ y Accesorios Pink. En el folleto venía así como un organizador como para poner unos collarcitos, pulseritas y así. Y este dice que tiene aquí su bandita. Esto nada más se lo quitas y se pega a la pared. Entonces, me llamó mucho la atención porque es rosita. Y porque yo tengo sobre todo unos collares, que son tres collares, que utilizo constantemente. Entonces, como ya no quiero que estén así como sobre mi tocador de allá del cuarto, lo quiero poner así y los quiero colgar en esta parte. Está bonito. La verdad es que me gustó bastante. Y no recuerdo este cuanto me costó, sí, igual como $50 pesos. Pero está bonito, está compacto. Ya le puedes sacar nada más unos o nada más uno. Inclusive hasta siento que para las llaves también podría funcionar esta cosita. Y por último, les tengo un producto de la marca de Arabella. Que salieron unas esponjas, que era la esponja para la base y para el iluminador. Pero resulta que se les agotaron las esponjas y nada más me mandaron la que es para corrector e iluminador. Y les tengo que decir que están súper suaves estas cosas. Todavía no la he utilizado, apenas la acabo de sacar de su bolsita. Pero está súper, súper suavecita. Así que pienso comprar la otra, que es la de la base. Pero yo creo, estoy casi segura, que va a ser un muy, muy buen producto. Y me da gusto por la marca de Arabella, porque para ser una marca tan económica, creo que sí le están echando ganitas como a renovar, innovar y sacar nuevos productos constantemente. Y bueno, ya casi para terminar, en Walmart compré dos de estos productos que están de la línea Frizis. Estos también ya salieron en mi video de favoritos de cuidado personal. Pero uno es el que ya tengo abierto y el otro es este. Nada más compré dos y estaban en oferta en 2 por 189. Ahorita en tienda física ya no tienen la oferta, pero la tienen en internet. Esto es como la mecánica de que tú compres por internet y te puede llegar a tu casa. O tú puedes ir a recoger la tienda y me parece muy bueno. Porque uno solo en la página de internet cuesta como 150 pesos y te dan 2 por 190. Entonces funciona muy bien este spray. Si quieren más información de eso, ya saben que en el video de favoritos de cuidado personal están. Y por último, compré... no sé por qué hice esto, pero... Compré otra base de maquillaje de la marca Play de Mary Kay en el tono medium to deep. Que es esta que fue la base de maquillaje favorita del año pasado. Y les digo que no sé por qué porque ya había comprado otra. Entonces ahora ya tengo dos más. Y siento que tengo muchas bases de maquillaje, pero bueno. Esta me costó 200 pesos en precio normal de catálogo. Y pues ya saben que me gusta mucho por la cobertura, pero sobre todo por el acabado tan bonito que deja en la piel. Y pues sí, esas son todas las compras que les quiero mostrar. Y son nada más estas porque ustedes van a decir, ¿por qué dices que son tantos productos? Pero tengo dos bolsas llenas de productos de natura que compré. Y tengo otra bolsa grandísima de productos de abón. Todos estos son cosas que he comprado de la marca de abón. Y está llena de productos. Entonces, la verdad no sé cómo les voy a hacer. Yo creo que les voy a hacer un super haul. Un video grande y largo de compras. De natura, otro de abón y otro de Sephora. Porque tengo también varias cositas que estuve comprando. Que entre el aniversario y todas esas fechas que se llegaron de vacaciones. Tanto en Sephora como en MAC. Entonces, pues sí. Eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si ustedes tienen alguna duda, pregunta o comentario. Me lo pueden hacer aquí bajito en la caja de comentarios. O a través de cualquiera de mis redes sociales. Que son las que están apareciendo aquí por la pantalla. Yo a veces me tardo algunos días. Pero seguro que sí contesto. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.